Música Les contamos que hoy comienza en los municipios del área metropolitana la encuesta de calidad de vida 2013 Se trata de un mecanismo para determinar cuáles son las condiciones en las que viven los antioqueños para trazar políticas de gobierno acordes con las necesidades que arrojen estas encuestas La encuesta comienza hoy y busca recolectar más de 50 mil muestras para determinar ¿Cómo es la calidad de vida de los antioqueños? Es una encuesta que tiene más de 350 preguntas que tiene un costo de 1.888 millones de pesos de los cuales 550 aporta el área metropolitana y esperamos tener los resultados completos para el 15 de diciembre de este año La investigación busca además determinar cuáles son esas áreas en las que se deben mejorar las inversiones Nosotros esperamos tener condiciones muy importantes en temas como salud, como educación como repito el tema de vivienda, también la infraestructura, el tema de empleo que para nosotros siempre es un poco difícil de medir Las encuestas comenzarán en los municipios del área metropolitana y de diferentes regiones de Antioquia Se espera que en un plazo de tres meses comiencen en Medellín Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video